Vamos a saludar ahora a la titular de Cremio Cipsa, Cristina Marcelini. ¿Cómo estás, Cristina? Un gusto en saludarte. Hola, buen día. Igualmente para mí, poderme comunicar con ustedes. Bueno, te hemos convocado porque a veces hablamos por temas que son muy sensibles al trabajador de la sanidad y por los distintos temas que a lo largo del año se van dando, pero también es bueno poder hablar contigo cuando sabemos que están con mucha alegría, con un hecho importante que los convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana, nada más y nada menos que poder hablar de tener una farmacia sindical en principio para la gente afiliada al gremio, para el resto de la comunidad. Después de mucho esfuerzo han logrado este cometido, Cristina. Sí, mirá, la verdad que en este momento uno, digamos, como vos bien decís, sí es el esfuerzo, pero bueno, en este momento ya el esfuerzo, no sé, uno vive un momento de alegría, aparte con la anuencia de todos los compañeros que han dado su apoyo para que este proyecto salga adelante, y verdaderamente sí es una alegría muy grande esas cosas que se concretan en el tiempo cuando uno en el pasado piensa en el futuro y el futuro se acerca y mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la inauguración de la farmacia CICSA, verdaderamente, ya viste, en ese momento de alegría uno se olvida de todo lo que se sacrificó o que tuvo que hacer y bueno, hoy vive el momento con mucha alegría pensando que es un emprendimiento muy grande y muy positivo para todos nuestros compañeros y compañeras afiliadas, pero también para toda la comunidad de Viedma, que por supuesto mañana a las 10 de la mañana todo el que se quiera acercar, allí vamos a estar, porque es muy importante rescatar lo que se puede hacer unidos, y esto para nosotros, bueno, es un logro importantísimo que queremos compartirlo con todos porque realmente es para todos, pensar que los trabajadores unidos en un proyecto sindical pueden armar una, tener un proyecto de farmacia y poder concretarlo verdaderamente nos da mucha alegría y por supuesto mañana es un día que queremos compartirlo con todo el que se haga un ratito y quiera estar allí como, digamos, como una inauguración, con el puntapié para poder engrandecer ese proyecto que estoy segura lo vamos a hacer entre todos. Y además se me ocurre que hay también un condimento especial, que vos no lo dijiste, pero yo sí lo voy a poner en la mesa, está nada más y nada menos que en el barrio Santa Clara, que es muy caro a tus sentimientos. No, por supuesto, como se dice, el pago chico, donde verdaderamente siempre ha sido un orgullo vivir y estar allí en la Gran República, pero que además de eso pueda traer, digamos, servicio a toda la comunidad, la verdad que es muy emocionante porque es como ver manos que se van agarrando unos con otros para llegar a tener un logro semejante porque, digamos, de esto ha dependido primero pensar en esta situación, empezarlo a realizar, los compañeros no solamente lo han entendido, lo han apoyado con todas sus fuerzas y de todas las localidades, todas las personas que lleva el trámite para poderlo hacer. Es decir, hay un sentimiento de, digamos, de unión en estas cosas que se generan que ojalá mañana el que quiera se haga un ratito porque es como empezar, abrir esas puertas para empezar un camino mejor y con otro futuro. Entonces, verdaderamente también agradecerle al gerente general de la empresa, al doctor Javier Iud, que nos ha autorizado a que los compañeros que quieran ir se puedan tomar un ratito en el trabajo para poder asistir. Así que creo que mañana va a ser, estoy segura que es un día de mucha alegría y nos vamos a encontrar todos juntos para empezar este nuevo desafío que ojalá venga por muchas farmacias más. Y a esto hay que sumarle también, digamos, otro desafío importante en su momento que también ya es una realidad y está consolidado, lo del emprendimiento en las grutas. Bueno, vos fíjate, ¿no?, que cuando uno dice servicio, hoy nuestros compañeros pueden decir que son de alguna manera, ¿no?, digamos, son artífices y protagonistas de poder tener un lugar para su descanso y mañana van a ser artífices y protagonistas de tener también algo que es muy sentido como servicio, que son medicamentos y todo lo que nosotros sabemos que conlleva, digamos, una farmacia. Verdaderamente un sindicato no se agota solamente en lo que debe de hacer y que no le puede errar que son paritarias, como vos bien decís, muchas veces me han escuchado reclamando hoy. Tenemos la posibilidad de tener estos emprendimientos. Nuestro sindicato que crece, el complejo, las grutas que lo administramos, pero la verdad que ha sido muy recibido por los compañeros muy bien. Este último verano solo afiliados vacacionaron 169 familias, lo que para nosotros es un orgullo. Y ahora, bueno, la farmacia que seguramente lo es, porque una de las cosas que debo contarles es que cuando se hizo la asamblea para poder constituir la farmacia legalmente como corresponde, todos los compañeros levantaron la mano de todas las localidades para que este proyecto sea. Y esas cosas verdaderamente son las que le llenan el alma a quienes tenemos que dirigir en algún momento. Y después, como siempre digo, esto es imposible si no tenemos la coyuntura de un sindicato ordenado, gracias a Walter Martel, a Diego Galván, a María en Roca, a Gastón en Bariloche, a Natalia Oz, es decir, todo este equipo que, más allá de que en algún momento nos agarró la incertidumbre, si las cosas falen, si van a andar, nos tiramos a la pileta con todos los compañeros y siempre esa pileta no podía ser de otra manera, tiene agua. ¿Cómo cuando decidieron mejorar el edificio así de la calle Belgrano? Ay, sí, la verdad, la mejora de ese edificio, del edificio que ahora estamos ya terminando la parte de arriba, es decir, a veces son esas cosas que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer con unión? Con las manos entrelazadas. Es increíble, más allá de todas las situaciones que puedan existir y que existen, yo creo que si estamos organizados y agarrados de la mano, no hay ninguna cuestión que por ahí puede tardar más un proyecto o menos, pero en verdad la convicción de la necesidad de tener servicios es lo que hoy no solamente, tanto en vacaciones como en la farmacia, pueden tener nuestros afiliados, si no toda la comunidad y en el caso de las grutas de todo el país, porque viste que ahí en las grutas viene gente de todos lados. Eso es realmente una gran experiencia maravillosa porque a veces cuando uno se pone a pensar que todo está gestado por aquel trabajador que está en una planta de agua, en la cuadrilla, en la oficina, en los comerciales, en cada lugar, digamos en la parte comercial, en la parte de bombas, en la parte, bueno, todo es unido a estas cosas y verdaderamente, como podemos decir, los argentinos somos imparables y tiene que ser así, agarrados de la mano y también con, por ejemplo, el IPRO, Salud Pública, todos los estamentos, Fiscalía de Estado, que si bien algunos pueden decir, bueno, sí, está bien, es su trabajo, bueno, pero cuando llegan los papeles también salen y han salido, digamos, como corresponde y como tiene que ser, pero aparte de eso, con muchísimo trabajo de esos organismos, porque hay que ser agradecidos también a todos los trabajadores que, sin conocernos y sin saber, le van dando forma a lo que mañana abrirá las puertas y no tengo ninguna duda que con alegría y con éxito y eso es lo que esperamos. Virginia, te agradezco que me hayas atendido, lo mejor en todo lo que vayan a emprender, y en esto de la farmacia, por supuesto, un punto de partida para seguir creciendo. Sí, pero me falta algo importante. Nada de esto podría tampoco ser posible sin la difusión de ustedes. ustedes, ustedes que son los que nos van dejando, dando el lugar para poder explicar todas estas cosas y que siempre están atentos a lo que va pasando en nuestro gremio. Les estoy muy agradecida a todo el periodismo en general y en particular a un trabajador incansable como Raúl Álvarez, que no sé si lo conoces. Así que mañana los esperamos a todos a las 10. Muchísimas gracias a todos y, bueno, que mañana se dará comienzo a algo que ojalá sea lo mejor para todo y que empiece nada más y nada menos que en la ciudad capital de la provincia de Río Negro. Un abrazo, Cristina, que estés muy bien. Otro para vos. Muchas gracias. Gracias. Hoy nacíamos con Cristina Marcelini, la titular de la provincia de Río Negro.